Por esto atraparon al rey de la Dark Web. ¿Te imaginas una historia real que mezcla ingenio para el delito, brillantes ideas policiales, buena y mala suerte, y hechos insólitos como pocas que hayas conocido en la mejor ficción? Pues hoy te traemos esa historia. Este es el electrizante relato del auge y caída del jefe criminal más importante en la historia de la web oscura, el artífice del bazar digital de drogas más grande que ha existido, conocido como el rey de la Dark Web. Acompáñanos en esta increíble historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué pasó el 5 de julio del 2017 en Bangkok? En la mañana del 5 de julio de 2017, dos agentes encubiertas de la Policía Real de Tailandia estrellaron, como por accidente, el Toyota Camry en el que viajaban. Impactaron el vehículo contra la puerta de una casa situada en un tranquilo vecindario de Bangkok. La casa pertenecía a Alexandre Cassés, el canadiense de Quebec que había construido Alpha Bay, el bazar digital de drogas y crimen más grande de la historia. El origen de ese impacto Año y medio antes, el agente de la DEA de Fresno, California, Robert Miller, había sido invitado a unirse al equipo del fiscal Grant Raven, que investigaba delitos en la web oscura. El fiscal quería comenzar con unos objetivos modestos y dijo a su equipo, utilizando una metáfora de béisbol, No somos el distrito sur de Nueva York, vamos a batear algunos sencillos antes de intentar conectar un honrón. Usmeando en la dark web, Miller se dio cuenta de que el negocio de venta de drogas en línea estaba dominado por una entidad llamada Alphabay. Esta había comenzado en 2014 con diferentes ciberdelitos, hasta que su administrador, que utilizaba el seudónimo de Alphatú, decidió convertirla en el más grande mercado, al estilo de eBay, pero para el AMPA. A mediados de 2016, Alphabay tenía más de 200.000 usuarios y superaba los 350.000 dólares diarios en ventas, el mayor mercado negro de la web oscura, y Alphatú era el hombre más buscado del ciberespacio. El agente Miller se hizo un comprador encubierto de drogas y les compró a muchos traficantes de Alphabay, hasta que uno cometió un error digital que permitió ubicarlo en Nueva York, siendo arrestado y enjuiciado, junto con otro socio, después de un trabajo policial adicional. Miller y Robin pasaron un momento divertido cuando, días después, un proveedor que le envió otro paquete de drogas al agente encubierto le recomendó que tuviera mucho cuidado porque las autoridades de Fresno estaban muy activas. Pero Miller y Robin no se engañaban, arrestar a algunos de los traficantes más descuidados de Alphabay no conduciría a derribar ese mercado negro. Un día de noviembre de 2016, Miller recibió un correo electrónico altamente intrigante de un desconocido. El correo indicaba que el remitente había estado buscando en internet arrestos relacionados con la web oscura, tratando de encontrar un contacto policial. Había llamado a la línea de información del FBI, pero nadie contestó. Había contactado a Seguridad Nacional, también sin suerte. Finalmente, había sabido de Miller a través de las acusaciones penales de la Fiscalía de Fresno contra el traficante de Nueva York, que había sido arrestado tras enviar la droga por correo al agente encubierto. Entonces, el desconocido decidió ponerse en contacto con Miller, y ahora el fiscal y el agente estaban listos para recibir un dato sobre quién podría ser Alphatú, la escurridiza figura anónima detrás de Alphabay. El caso se hace más grande. A comienzos de 2015, Paul Eades Yardins, un emprendedor tecnológico, estaba planeando un viaje a Tailandia. Un amigo le recomendó un contacto de su ciudad natal que ahora vivía en Bangkok. Su nombre era Alexandre Cacés. Desyardins descubrió que Cacés tenía dinero a expuertas y discutieron la idea de un nuevo sitio de comercio electrónico. En noviembre del año 2016, su inesperado informante le dijo a Miller que en los primeros días de Alphabay en línea, su creador había cometido un error de seguridad crítico que conducía hasta su correo, pim-alex-91-hotmail.com. Años antes, el usuario del correo había participado en un foro en el que se identificó como Alexandre Cacés. Profundizando aún más, los investigadores encontraron que en uno de esos foros antiguos, Cacés había utilizado el seudónimo de Alphatú. La información emocionó a Miller y a Raven, quienes concluyeron que no podían seguir solos en un caso tan grande, acudieron a la oficina del FBI de Sacramento e incorporaron al equipo al fiscal federal adjunto, Paul Hemsat. Sus conexiones en las redes sociales indicaban que Cacés estaba en Tailandia y la veterana agente de la DEA en Bangkok, Jen Sánchez, entró a trabajar en el grupo que lo buscaba, dirigido por el jefe de estación, Wilfredo Guzmán. Guzmán contactó a la persona en la que más confiaba en la policía antinarcóticos de Bangkok, el coronel Pizal Herb Arb. Los agentes que empezaron a seguirlo descubrieron que Cacés conducía autos de lujo, gastaba dinero a montones y tenía el perfil de alguien que esconde algo. Dado que los pagos en Alphabay se hacían en bitcoins, entraron en el juego Ali y Erin, los mejores rastreadores de dinero digital entre las fuerzas del orden de Estados Unidos. A finales del año 2016, el software Chain Analysis había permitido etiquetar más de 2.5 millones de direcciones como parte de la billetera de Alphabay, y el trabajo de Ali y Erin eran asociarlas con la cuenta bancaria de una persona real. Los dos informáticos lograron rastrar un gran paquete de bitcoins del administrador de Alphabay hasta una transacción en la que Alphatú lo había intercambiado por moneda tradicional. Así llamó a un agente de la policía de Sacramento y le dijo que al fin habían podido relacionar a una persona real con el seudónimo en línea de Alphatú. Los dos informáticos se unieron al equipo de la policía de Sacramento, al igual que la fiscal federal Luis Samarion, que se hizo una solicitud para obtener los registros de identificación y de la dirección implicada en la transacción, que habían apodado Atún. La solicitud tardó semanas en procesarse, pero en enero de 2017, los investigadores supieron que la cuenta de intercambio pertenecía a Alexandre Cassés. Cassés era un macho alfa. En marzo del año 2017, el fiscal Grant Raven quería lanzarse a acusar a Cassés, pero su más cauteloso colega, Paul Hemsat, le dijo que necesitaban más pruebas, un mapa mayor de los delitos digitales del objetivo. Así que los especialistas en el mundo digital siguieron trabajando y relacionaron a Cassés con un usuario de nombre, Robmeo, que participaba en un foro en línea llamado Rush 5. En este foro, repleto de machos alfa arrogantes, misoginia y posiciones de extrema derecha, Robmeo o Cassés, se manifestaba con un mujeriego que despreciaba a las mujeres y que llevaba una segunda vida, desconocida por su bella esposa tailandesa. «Soy lo que llamábamos un tramposo profesional», escribió. A la agente de la DEA en Bangkok, Jeanne Sánchez, le tocó investigar los activos financieros de Cassés y pasó horas haciéndole seguimiento como Rammeo. En algunos casos, la vigilancia en línea de Sánchez y el trabajo de los agentes que seguían físicamente a Cassés podían comparar su comportamiento en el mundo real con su confesionario en línea. Sin embargo, los investigadores sabían que para tener pruebas irrefutables de la culpabilidad del canadiense, necesitarían apoderarse de los servidores de Alphabet, arrestar a su administrador y acceder a su computadora portátil. Sabían, además, que tendrían que apoderarse de la computadora de Cassés mientras le estaba usando si querían capturarla en un estado no cifrado. En eso andaban cuando desde Holanda llegaron novedades que le darían un vuelco espectacular al caso. Desde el otoño del año 2016, un equipo de investigadores de la oficina de Dribberbergen, de la Policía Nacional Holandesa, había estado rondando un mercado de drogas europeo de la red oscura llamado Hansa, el segundo más grande del mundo después de Alphabet, que tenía una gran clientela en Alemania y los Países Bajos. La policía holandesa se apoderó de dos servidores de Hansa en Holanda y de cuatro en Alemania, encontrando una auténtica mina de datos confidenciales del mercado en línea. La avalancha de información incluía el código fuente del mercado, una colección de nombres de usuario y contraseñas, la base de datos de todas las transacciones y mensajes entre usuarios, e incluso las claves privadas PGP de los dos administradores, lo que permitía al equipo descifrar los mensajes de estos. Entonces, la policía holandesa concibió un plan osado, insólito y brillante, arrestar a los dos administradores de Hansa, tomar el control del mercado de la huevo oscura y gestionarlo en secreto. Enterados de que sus colegas de Estados Unidos andaban muy cerca de Alphabet, los holandeses propusieron un proyecto. Todo lo que los estadounidenses tendrían que hacer era esperar a que los holandeses tomaran control de Hansa y luego dar luz verde a la destrucción de Alphabet. Si todo iba según lo planeado, con la caída de Alphabet, una multitud de usuarios de la huevo oscura saldría del mercado recién derribado y pasaría a la siguiente mejor opción, otro mercado bajo control de la policía holandesa. Operación Bayonetta En junio de 2017, Jan Sánchez acompañó a Sacramento a una delegación tailandesa que fue a coordinar el operativo contra Cacés y a explicarles a los estadounidenses lo que podían hacer y lo que no podían hacer en Bangkok. A la operación de derribar un mercado mientras las fuerzas del orden se apoderaban en secreto de otro, se le puso el nombre de Bayonetta. Dado que el seguimiento había demostrado que Cacés solo utilizaba su computadora en su casa, la única forma de atraparlo con la portátil activa era en su residencia y de alguna manera desprevenido para que no pudiera apagarla. Algo parecido sucedía con su teléfono. La agente Sánchez aprovechó la reunión de Sacramento para informar sobre la segunda vida de Cacés en el foro en línea. Pocos días después, la policía alemana arrestó a los dos administradores de Hansa y los holandeses tomaron el control del mercado oscuro, para lo cual ya venían preparándose. Los inevitables problemas técnicos surgidos durante la suplantación fueron resueltos con ayuda de los administradores arrestados, dispuestos a colaborar para reducir sus sentencias. Los holandeses no podían creer que se habían salido con la suya. Entonces la policía holandesa comenzó a registrar todos los nombres de usuario y contraseñas de Hansa cuando los compradores y vendedores iniciaban sesión, así como los mensajes que enviaban antes de que quedaran cifrados. Por primera vez en la historia, una fuerza del orden había logrado capturar y viviseccionar un mercado de drogas de la red oscura a tiempo real, sin que los usuarios del sitio lo supieran. Cuando faltaban dos semanas para lanzar la operación en Bangkok, se descubrió mediante un análisis avanzado de China Analysis que la dirección IP de Alpha Bay que el informante había dado al agente Robert Miller era antigua y que el nuevo servidor central se encontraba en Vilna, Lituania. Así, la operación Bañoneta se salvó por los pelos de atacar un escondite abandonado por Alpha Bay, dejando intacta su verdadera sede criminal. En los primeros días de junio, una nutrida delegación estadounidense llegó a Bangkok y una docena de los de mayor jerarquía se hospedó en el hotel Cinco Estrellas Ateneo. El fiscal Raven bromeó con que era el lugar más bonito que se había podido pagar con los viáticos del gobierno. Entonces, cuando faltaban dos días para la fecha del arresto de Cacés, sucedió una cosa que dejó a los estadounidenses presentes helados. Raven, Hamsat y Miller y otros se encontraban en una mesa de uno de los restaurantes del hotel cuando vieron que un hombre se dirigía resueltamente hacia ellos. Atónitos, no le daban crédito a lo que estaba pasando. Era Cacés. En unos pocos segundos se pueden pensar muchas cosas. Cada uno pensó, a su manera, que la operación se había ido al diablo. Raven, al tanto de la arrogancia de Cacés, pensó que había ido a burlarse y a decirles que no llegarían a ninguna parte. En los últimos instantes, Cacés giró y se sentó en la mesa del lado, donde ya estaban dos hombres. Recuperados del monumental susto, los estadounidenses acordaron en voz baja que casi todos debían largarse, quedándose solo Miller y un agente del FBI para tratar de escuchar la conversación de la mesa de Cacés. El canadiense y sus acompañantes, dos israelíes, hablaron sobre inversiones inmobiliarias en el Caribe. El arresto se convirtió sorpresivamente en una emergencia. Los equipos internacionales habían discutido el método para abordar a Cacés en su casa con la computadora activa. Pensaron en un delivery, pero los que le hacían seguimiento informaron que los paquetes llegados por correo casi siempre lo recibía la esposa. Entonces decidieron que la agente de nombre encubierto, Nweng, estrellara su Toyota Camry contra la propiedad de Cacés, situada en una calle sin salida del tranquilo vecindario de Private House de Bangkok. Según la ley de Tailandia, solo agentes de la policía tailandesa podían intervenir en el arresto. El único extranjero que participó directamente en la operación, aunque de manera pasiva, fue el jefe del puesto de la DEA en Bangkok, Wilfredo Guzmán. En el vecindario aún quedaban algunas casas por vender y una de las preocupaciones del equipo era la encargada de bienes raíces. Guzmán, con una camiseta de Rock Hot Chili Peppers, se hizo pasar por un estadounidense adinerado, casado con una tailandesa, interesado en una de las casas. Su papel era distraer a la empleada, acribillándola a preguntas con su vocabulario tailandés de 100 palabras sobre los aposentos de la casa y las características del vecindario. Su supuesta esposa tailandesa, una agente policial encubierta, vigilaría discretamente desde el piso de arriba a la casa de Cacés, para informar sobre cualquier novedad de última hora. Otros agentes tailandeses encubiertos cortaban el follaje y fingían realizar una reparación en una caja de cableado. El coronel de la policía tailandesa, Pisal Er Arb, había montado su sala de control en su propia residencia, mientras que Raben, Gemsat, Marion y Sánchez estaban en una sala de conferencias a una hora en coche. El plan era apoderarse del servidor central de Alphabey en Vilna, la capital de Lituania, inmediatamente lanzar el operativo de arresto de Cacés. Entonces los agentes de Vilna informaron que se habían apoderado del servidor, pero que lo habían cerrado accidentalmente cuando iban a copiar su contenido. En el equipo de Van Gogh cundió el pánico, si el servidor quedaba inactivo por mucho tiempo, seguramente Cacés se enteraría y tomaría medidas preventivas inmediatas. Sánchez confirmó que Cacés estaba navegando por su página de Machos Alpha y después de una rápida conversación, la orden del coronel Pisal a sus agentes en el terreno fue perentoria. Procedan. La agente Nguyen entró en su Toyota a la calle sin salida y lo estrelló de retro contra la entrada de la casa, produciéndose un fuerte ruido metálico. La trampa sexual a Cacés y su inesperada muerte. La esposa embarazada de Cacés, Sunisa Tapsuwan, salió mientras Nguyen gritaba que pensaba apagar por los daños causados. Poco después apareció Cacés, sin camisa, descalzo y con el teléfono en la mano. Cacés se puso el teléfono en la cintura del pantalón mientras veía si podía encarrilar de nuevo su puerta descarrilada. El agente que fingía ser el chofer de Guzmán se acercó como a ayudar y retiró el teléfono de la cintura de Cacés con la excusa de que podía caérsele. Entonces todo se aceleró y de todos lados salieron agentes, algunos dominaron a Cacés y lo esposaron. Otro subió al segundo piso saltando los escalones de dos en dos y encontró el computador activo, avisando enseguida lo que generó hurras y abrazos entre los estadounidenses. El único revés era que el teléfono estaba bloqueado. Con el teléfono incautado, Pizal se llevó aparte a Cacés y le dijo que estaba metido en un buen lío. Una de sus amantes lo acusaba de agresión sexual y amenazaba con denunciarlo y hacérselo saber a su esposa. Quizás si llamaba al esposo de la mujer podría arreglarlo con una buena suma, dijo Pizal y le dio el número telefónico. El canadiense desbloqueó su teléfono y habló con un nosco agente encubierto, llegando a un acuerdo por 30 mil dólares. El supuesto corrudo le dijo a Cacés que le pasara el teléfono a Pizal y lo hizo, aliviado de haber salido de su problema. Así, los dos dispositivos ambos activos, del delincuente más importante de la hueva oscura, cayeron en manos de las fuerzas del orden con toda su probable bonanza de información. Cacés fue arrestado en la calle y Guzmán fue el primero en decirle la verdad. Los tailandeses recluyeron a Cacés en el mismo edificio del Buró Antinarcóticos, donde recibió buen trato y la comida que pedía porque los estadounidenses pensaban convencerlo de que firmara un acuerdo de extradición a Estados Unidos y trabajara con ellos como informante. El servidor de Lituania se reinició en un estado cifrado y solo pudieron conocerse sus secretos meses después. El teléfono no tenía nada de Alphabay, pero el computador era la mina de oro. Con las claves de los morderos de Cacés, Ali y Erin pasaron todas sus criptomonedas a cuentas del FBI cada vez que vaciaban un monedero y formaban otra catarata de dólares a nuestras cuentas. Robin y Hemensat le hicieron la oferta de extradición y Cacés contrató a distancia al abogado de Fresno, Roger Bonactar. La experimentada agente Sánchez, con una actitud maternal, persuadió a Cacés de que firmara el acuerdo de extradición y lo vio por última vez vivo el 11 de julio. Al día siguiente, el canadiense fue encontrado muerto en su celda con una toalla alrededor de su cuello. Oficialmente, la vida de Cacés cesó por propia mano tras asfixiarse, pero el abogado Bonactar, que estaba a punto de viajar a Van Gogh para conocer personalmente a su cliente, no comparte la teoría sobre su muerte. Había hablado por teléfono con Cacés y dijo, nunca tuve la sensación de que sentía que estaba perdido, que era hombre muerto, la muerte en una horca tan inusual era dudosa. Según Sánchez, Cacés se ató un extremo de la toalla alrededor de su garganta y cerró el otro extremo en la bisagra de la pared del baño. Luego se sentó y usó su propio peso para asfixiarse. Se fue voluntariamente, dijo la agente de la DEA. Cacés tenía 25 años y su fortuna, según su propia contabilidad, tenía un valor de 23 millones de dólares, incluyendo 12.5 millones en propiedades inmobiliarias y vehículos, y el resto en criptomonedas y efectivo. Aunque el fuerte de su negocio eran las drogas, también vendía armas e identidades robadas. Masiva migración de refugiados en la huevo oscura En los primeros días, los clientes de Alphabet reaccionaron a la pérdida de su proveedor, unos diciendo que sus administradores habían cometido la típica estafa de salida de la huevo oscura, y otros confiando en que se encontraba en un proceso de mantenimiento o adecuación tecnológica. Pronto, compradores y vendedores acudieron a Hansa, donde los esperaban los holandeses. Hasta ganó Hansa tras la caída de Alphabet. Cuando el mercado absorbió a los descarriados del sitio de Cacés, los holandeses estaban procesando mil transacciones diarias. Abrumados por el trabajo burocrático de informar a Europol, cerraron una semana con el siguiente mensaje. Debido a la afluencia de refugiados de Alphabet, estamos lidiando con problemas técnicos. Nadie lo puso en duda. De hecho, los refugiados estaban tan ansiosos que se generó un mercado de reventa de cuentas en Hansa, como el de las entradas para la final de la Champions. Cuando Bayonetta llegó por primera vez a los periódicos, no se mencionó a Hansa. Después de identificar a decenas de traficantes y a miles de consumidores, el 20 de julio del año 2017, las autoridades holandesas cerraron Hansa tras operar el mercado de drogas de la huevo oscura durante 27 días. Alphabet era 10 veces el tamaño de Silk Road. Cuando fue desmantelado en julio de 2017, Alphabet era 10 veces mayor que Silk Road o Ruta de la Seda, su predecesor como mercado delictivo de la Dark Web, que vendía drogas y otros productos y servicios. Lanzado en 2011 por el estadounidense Ross Ulbridge, autodenominado Red Pirate Roberts o el temible pirata Roberts, Silk Road fue el primer mercado moderno en línea de la huevo oscura. Todas las transacciones se realizaron con bitcoins, lo que ayudaba a proteger las identidades de los usuarios. Entre febrero de 2011 y julio de 2013, Silk Road realizó ventas por valor de 9.52 millones de bitcoins. El arresto de Ulbridge no fue tan complicado como el de Alexandre Cassés. El pirata Roberts se fue arrestado el 1 de octubre del año 2013 en una pequeña sucursal de la Biblioteca Pública de San Francisco, mientras chateaba con su computadora portátil en la que gestionaba todas sus operaciones delictivas. El nombre Ruta de la Seda se inspiró en la red histórica de rutas comerciales entre China, India, Europa y otros territorios, iniciada hace 2.200 años por la dinastía Han. El apodo Red Pirate Roberts fue tomado por Ulbridge de la novela romántica de fantasía La princesa prometida del estadounidense William Goldman. Al dueño de Silk Road le dieron prisión de por vida. El 29 de mayo de 2015, Ulbridge recibió cinco sentencias de cumplimiento simultáneo, incluyendo dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y le fueron confiscados 183 millones de dólares. La Corte de Apelaciones confirmó sus sentencias y la Corte Suprema se negó a conocer su caso. Dos jóvenes talentosos, Alexandre Cassés y antes de él, Ross Ulbridge, cayeron en la tentación de hacer dinero en la web oscura, traficando productos ilícitos. El primero está muerto y el segundo morirá en prisión. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan que por esto atraparon al rey de la Dark Web, Alexandre Cassés. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.